Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Bueno, vamos a hacer una fiesta diferente a la que dice Medina. Para La Paja Nocturna. No sé si una fiesta, pero alguna cosa se nos ocurre. No va a ser algo. No va a ser algo muy grande. Va a ser algo modesto. Va a ser algo modesto. Porque estamos, estamos, este... El presupuesto está de la mierda. No, no, no. Porque estamos participando en el concurso internacional. Ah, bueno, sí. Internacional, el premio Nobel a la modestia. Sí, el premio Nobel de la modestia que va a ser, básicamente, inaugurado este año. Exacto. Entonces necesitamos, vamos a hacer algo modesto. Porque estamos participando. Estoy lentito. En el premio Nobel a la modestia. Yo no me explico cómo vamos a ganar esto, ¿verdad? No me explico. Fácil. Porque yo, o sea, hay algo que sé, ma, es aspirar alto, pero conformarme con poco. O sea, yo aspiro a mucho. Pero la vida me dice, no, papá, conformese con poco. Y eso yo lo acepto. Y eso es modestia. Ok. Y es la mejor modestia del mundo. Es la mejor modestia del mundo, la de resignación, ma. Ma, usted se dio cuenta de lo, vea, vea, estamos participando en un concurso en el premio Nobel de la modestia. Usted, ma, yo lo primero que le digo es, estamos preparados, ¿cómo hacemos para ganar el premio Nobel de la modestia? Y lo primero, el premio Nobel de la modestia, y lo primero que me dice es, fácil. De sí, fácil es modesto. Fácil. Si yo dijera, puta, esa hora va a estar complicada, significa que estoy aspirando a mucho. No. Y eso es de ambicioso. Claro. No, no, porque... ¿Acaso Steve Jobs dijo en algún momento, voy a crear un emporio de una empresa que va a explotar a niños asiáticos para ensamblar productos fácil? No dijo fácil. Dijo complicado. Va a ser duro. Por eso, pero eso, eso es como, es que digamos, la modestia es decir, ok, vamos a ver, tengo este problema, voy a, primero voy a analizarlo y después veo como lo, pero alguien que no es modesto dice, yo lo resuelvo fácil. Yo lo resuelvo fácil, sí. Yo lo arreglo fácil. Lo arreglo en 10 minutos, decía, decía mi compañero de trabajo, el gallo, decía. El gallo. El gallo, el gallo llegaba y decía, mae, tengo, mae, ¿eras qué bronca con esa computadora? Mae, necesito que la arregle usted porque el mae a veces fungía como jefe. Mae, vaya a verla. Y entonces me dice, mae, este, yo estaba en la arreglo en 5 minutos, pa' dos días pegado el mae. ¿Qué nombre más del tercer mundo, mae? En Pulp Fiction el que arregla los problemas es The Wolf, el lobo. Ajá. Acá es el gallo. El gallo. Ah, no, 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 ahí donde yo breteaba, mae, llame al gallo, era, 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 era Batman. Call the, 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 exacto, era la batiseñal. Que fue en inglés, mae. Call the cock. The cock fix everything. Call the cock. Bueno, en estas épocas de cuarentena, mae. The cock fix everything. Sí. Call the cock. Call the cock. Oh, we have trouble. Llamen al gallo. It's time to call the cock. Y después lo dicen en español. What? Que llamen al gallo. Que llamen al gallo. Ah, pensé que te referías que llamen a la verga. Ja, 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 ja. ¿Ya? Ya. No, no, no. Ya montamos el segway perfecto para la siguiente pregunta, mae. Ah, bueno, qué dicha. Para la siguiente pregunta quedó perfecto lo de The Cock, mae. Porque nos vuelve a escribir Maritza, la historiadora. No me diga. No me diga. La cual está claramente aburrida en la choza. Ajá. Y pregunta. Y vamos a leerlo con la voz de Maritza, la historiadora. Por favor. Ha de ser una ñuña. Por favor. Pero la queremos mucho Es todo eso que va a decir Medina Pero la queremos mucho Es la que nos obliga a reescuchar Todos los hijeputas 90 episodios previos Más las 60 y pico pajillas En el episodio 88 Hablan de las canciones Que un viejo que se duchaba Parecía cantarle al pene de él Mi pregunta es ¿Cuál canción le cantarían al pene de ustedes? Esta canción Esto está pésimamente redactado La pregunta de ella es ¿Cuál canción le cantaría al pene de ustedes? Primero que nada yo solo le cantaría al mío Yo no le voy a cantar al de nadie más Más no le vas a dedicar al mío Ni una Ni una estrofa No Ni siquiera lo tienes que conocer Para dedicarle una estrofa Ah ya sé cuál le cantaría Siempre estás diciendo que te vas A eso le cantarías al tuyo No la mía era Toco madera De Rafael No Toco madera Ok Toco madera Ok Por culpa de Maritza Tuve que volver a escuchar el episodio Y eso es el puro inicio Cuando estamos hablando Lo del roquillo este De las clases de natación Que hacía unos sonidos Todos grotescos Cuando se bañaba Y estaba cantando Y cantaba Y madre mientras se bañaba Era Me importas tú Ajá Ajá Y que era la canción del pene Y que sacamos la idea De que era la canción Que el madre le cantaba al pene Y madre Mientras se bañaba Qué montón de estupideces Se le ocurren a Bueno en fin Sí Y que luego usted hizo el chistecito De No eras vos El que se estaba bañando Porque es la legítima Canción O sea Que vos Le cantarías A tu A tu guava Claro Porque claro Pepe eres En lenguaje de viejillo Dice guava Y que ahí salió la vara Que también podíamos cantar Chiquitita De agua Y la de Tan pequeña Es Tan frágil ¿Cuál le cantaríamos? Madre Yo no le cantaría Ninguna Madre Le cantaría ¿Cuál le cantaría? Jugo de piña ¿Instrumental? Sí Ah Vos decís por el movimiento Del torito Cuando le ponían el torito El movimiento Sí Es la única canción Que yo le cantaría a la mía Y cuando hace la parte De Da vuelta Así ¿Sabes? Jugo de piña ¿Dónde calzaría perfecto? ¿Dónde? En The Pinnis Puppeteer Yo creo que esto es una Yo creo que esto Esto es que Maritza Nos está Nos está Haciendo una entrevista Para The Pinnis Puppeteers Pero una Una entrevista Incógnito Ella trabaja ahí Y nos está haciendo Esta entrevista Para ver Qué ideas Se nos ocurren Para hacer Para hacer Un 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 Pinnis Puppeteer No No Fue alguien Porque casi le hicimos El video Con el jugo de piña Y todo Pero Ah 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 Suave Bueno Esto no No nos vamos a ir así tan Hashtag reinventate Y ya como está la cosa Vamos a tener que hacer algún día Un show online Vía Zoom Y se va a llamar The Pinnis Puppeteer Y yo quiero Y yo quiero en ese show A Dadir Vega Para verlo todo tímido Bueno Me lo voy a sacar ya Para que vean Como es que hago yo La torre y fe Hay mujeres que les fascinan Los más súper tímidos Pero eso es que Dadir tiene tanto pegue Dadir está arrasando En el terreno femenino Ay May El El May Bueno ya Advertidos Advertidos Que me lo voy a sacar La canción que yo Pero creo que esta No la cantó alguien En el festival De stand up Una vez Que el May Como que Tenía una canción Dedicada al Penny Y era la de Eros Ramazzotti Y May No me acuerdo ¿Cuál era? La de La Cosa Más Bella Ah Yo creo que sí Cosa más bella que tú Ah Sí, cierto Cosa más linda que tú Porque es italiano Hay que cantar con la nariz Será Juan Pablo Amado Que tenía un chiste así No Yo creo que era Alex Costa El que hizo eso Alex Costa Sí, el de Gracias por existir Ajá Sí, cierto Sí, cierto Bueno, pero Alex Costa no Alex Fernández No me acuerdo quién fue Pero sí recuerdo que alguien Puso la música De La Cosa Más Bella Mientras estaba en el baño Orinando Alex Costa Humor fino En el festival Sí, cierto Sí, cierto No era algo como No fue algo como celebrado Es lo que vos decís No, no No fue celebrado Pero sí recuerdo que lo hizo Pero por eso es que Pero sí es válida La Cosa Más Bella La Cosa Más Bella Así se llama la canción ¿Sabes cuál pondría yo? El Soldado del Amor de Mijares El Soldado del Amor de Mijares Madre Soldado del Amor Entre una guerra Entre tú y yo Ah, muy bien Sí, 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 sí Visualicen al Madre Bañándose Mientras canta eso Soldado del Amor Prefiero no hacerlo Madre Madre La de Esta es más moderna Miranda Madre La de Perfecta ¿Cómo va? ¿Qué era la letilla De cuando decía Éramos tan buenos amigos Hasta hoy ¿Alguien la quiere cantar? Que yo probé tu desempeño En el amor Alguien se la sabe Para que la tararé Habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré Wow Esa es la de Miranda Y luego de que eras Perfecta para Perfecta para mí Ah, ya sé cuál es Ah, sí, sí, sí Ajá La de Miranda La de Miranda Perfecta Muy bien La otra era Pero, 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 madre Yo solo me imagino Cantándole al Pene, madre A A Esas canciones A Johnny Bravo Pero sí es válido Pelo suelto A mí me gusta Andar el pelo suelto No, es que Esa parte no tanto Es la parte en la que dice A ver Será agresiva Como gato En celo Y a veces Mansa Como león Con sueño Y voy Y voy Y voy Y voy Y cuando Y cuando dice Voy a traer el pelo suelto ¿Qué haces? Hace el toque del helicóptero Voy a traer el pelo suelto Eso va para el Penis Puppeteering Sí Eso es lo que querían Ya obtuvieron lo que querían En el Penis Puppeteering Ya les diste la idea Les estamos regalando Todas las hijueputas Conceptos para un show nuevo Y con una pieza De gloria Trevi Se lo voy a poner así Cirque du Soleil Se declaró En Manca Rota Pines Puppeteering Ahí está todavía Porque lo están Haciendo hoy Sí Madre Tú y yo Somos uno mismo De Timbiriche Esa sería La canción Perfecta para el pene Madre No No Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Que aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Pero siempre estuvo ahí A veces se va Piense que Acuérdese La historia Del Roquillo Que era Bañándose en la pura madrugada Con esa agua super fría Ah A veces se va Sí A veces puede No quiero olvidarte Tal vez tú regreses Ah Tiene todo el sentido Ok Este Podemos Podemos darle Misoprostol A esta sección Ah Resulta que entonces Canciones dedicadas al pene No es apropiado Pero sí es apropiado Yo pensé que ya habíamos terminado Si Se te ocurre otra No sé Yo creo que mejor No lo alarguemos más ¿Entiendes? Esta sección Se está poniendo Un poco dura De hacer Mejor Adentrémonos En otro tema La verdad es que estoy un poco Apenado Estimado y fiel amigo Amiga Amigue Pajero Pajera Pajere Sobra decir que estamos Viviendo tiempos difíciles Tiempos convulsos De reclusión Un poco de miedo Incertidumbre económica Y sobre todo frustración sexual Aquí en La Paja Nocturna Queremos continuar con el show Queremos ofrecer Aunque sea por una hora Un rato de esparcimiento De diversión De risas Con nuestro humor sano Blanquito Bonito Rosadito Para toda la familia Más ahora que están todos Confinados en la casa Pero eso No es fácil Sobre todo Teniendo nuestra manera De ganarnos la vida Temporalmente suspendida Al no poder actuar en bares Teatros Y demás locales públicos Estamos haciendo un gran esfuerzo Para continuar con el show Con el podcast humorístico Número uno de Costa Rica Y como somos más duros Que la hierba Que crece debajo del concreto Hemos ideado una manera De continuar en contacto Con ustedes Así Queremos invitarles A que se nos unan En las nuevas grabaciones Virtuales De La Paja Nocturna Las cuales se harán Por medio de sesión privada Vía Zoom El costo del acceso A la sesión Será de dos mil colones Y eso le permitirá Interactuar con nosotros Enviar sus preguntas Y hasta ser parte De una entrevista En vivo Y en directo Además de disfrutar De contenidos Bonus Track Que no estarán disponibles En la versión grabada Así es Hemos copiado El modelo De las Strippers Online Y de más de una que otra Sugar Baby Que conozco Porque así de creativos Nos ponemos Cuando nos lleva puta Si alguna vez Si alguna vez Le dimos gracia O le entretuvimos O mínimo Le acompañamos Le pedimos de corazón Una ayudita Y que Dios Se lo pague Para continuar Operando Y cubriendo Los gastos De producción Del show El café mío Y los brownies De Pérez Así es Acabamos de recurrir A la lástima Ya van dos recursos Así que Ayúdenos Y disfrute Todos los sábados A las 8 pm Del podcast humorístico Número 1 De Costa Rica Ahora virtual Dese un respiro O más bien Dele un respiro A su familia Y disfrute De La Paja en vivo Visite LapajaNocturna.com Barra inclinada Eventos Para más información Sobre cada próxima sesión Porque La Paja Nocturna Sigue Ahora Virtual Antes de Seguir en cuarentena Sobra decir que el podcast Siempre se publicará En otras plataformas Como Spotify Apple Podcast Días después Como siempre se ha hecho Tampoco es que somos Food TV Solamente que ofrecemos La opción de interactuar En vivo con nosotros Y disfrutar de Ah ya lo acabo de decir todo No me hagan repetirlo La cosa es que Van a tener el placer De que están ayudando A La Paja Nocturna Así que los esperamos Todos los sábados A las 8 de la noche Recuerden Más información En LapajaNocturna.com Barra inclinada Eventos Chau Más información Chau Más información Gracias por ver el video.